Bueno, seguimos en Serón, en la fiesta del jamón y con nosotros otra de las concejalas del ayuntamiento, Celia Granados. Muy buena. Muy buena, Celia. Tú eres de la oposición, ¿no? Sí, soy aportó del PP en el ayuntamiento de Serón. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva esta fiesta hoy aquí? Muy bien, muy bien. Esto es del pueblo y para la gente, vamos, que independientemente de la política, esto es una gozada. Estar tan arropado por la gente y siempre, año tras año, superamos la afluencia de gente. Muy bien, muy bien. Yo te veo súper feliz con todo este apogeo, te he visto allí de lejos, digo, mira, qué contenta estás. Hombre, es que no es para menos, es para estar contenta. Yo sí. Además, te veo que vas guapísima ya. Vale, muchas gracias. Pero nada para la fiesta. Claro, es que no cabe menos. Porque esta noche también hay baile, aparte de comida. Esta noche se hace larga la noche. Se hace larga. Se hace larga. ¿Y qué más podemos ver hoy aquí, aparte de la comida y la música? Los turistas que vengan. Los turistas, bueno, tenemos una iglesia preciosa, lo que pasa que ya estará cerrada. Pero bueno, quedaros mañana y mañana la veis. Tenemos el castillo, que también es precioso. Tenemos un montón de barriadas, que si tenéis ganas de pasear y de ver sitios chulos, tenemos el valle, tenemos los zoilos, tenemos la estación. Hay un montón de barriadas. El pueblo es precioso y no te cansará. Además, de una vez no lo ves todo. Tienes que volver, tienes que volver. La verdad que sí. Doy fe de ellos. Sí, es verdad. Y cada vez que vengo descubro un rincón nuevo, algo precioso. Es así, es así. Y bueno, y sobre todo, los embutidos y los jamones. Hombre, es que eso es el motivo principal por el que estamos aquí. Así es. Así es. Bueno, pues que lo pases muy bien. Y muchas gracias. De todo este ambiente que te hayas aquí tan bonito. Muchas gracias, Salomé. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Gracias.